Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Afición de Santos Laguna, conforme a medias con el triunfo ante solos. El equipo lagunero no ha convencido a sus aficionados debido a las dificultades para conseguir resultados positivos. Para los aficionados de Santos Laguna ha sido bueno volver a celebrar una victoria en casa, luego de los disgustos por los que han pasado. Sin embargo, la celebración es mesurada. Este domingo nuevamente se escucharon agucheos hacia el equipo de casa. Fue cuando se fueron al descanso con el marcador empatado, pues lo que se estaba desarrollando en la cancha era menos de lo esperado por la fiel afición. Eduardo Fentanes lo sufrió bastante. Celebró como el gol del campeonato el primer tanto de Correa, pero se molestó demasiado cuando le empataron al poco tiempo. Algo similar ocurrió cuando les empataron a dos. Se sintió una presión enorme, pero ahí estuvo Doria para salvar la noche. Quien sigue en deuda es Félix Torres, porque tuvo varias fallas y por eso también sintió la reprobación del público. El central ecuatoriano no es el mismo desde su participación en el Mundial de Catar, en donde fue titular durante todos los partidos disputados con su equipo nacional. Si bien el triunfo es positivo en la cosecha de puntos, el aficionado no se siente convencido de su equipo, debido a que sufre bastante para derrotar a los equipos débiles y ante las escuadras fuertes no compite y se lleva resultados negativos. Por lo pronto, Santos Laguna debe reponerse y preparar de la mejor manera posible su siguiente compromiso, que es ante un siempre complicado león. Actualmente, los guerreros marchan actualmente en la octava posición de la tabla con una cosecha de 15 unidades. Sin embargo, los laguneros están más cerca del puesto 12 que, del sexto, debido a que los primeros siete equipos se van despegando del resto de los clubes. Por otro lado, el presidente de los guerreros viajó a España para acercarse a la gente del Sporting de Gijón, club hermano de Orleji Sports. Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, viajó a España para visitar al Sporting de Gijón, equipo que también es propiedad de Orleji Sports. El mandamás de los guerreros estuvo presente en la derrota del Real Sporting de Gijón frente al mirandés en la cancha del Estadio El Morinón, en donde los asturianos cayeron 4 a 3, en donde por parte del Gijón anotaron Pedro Díaz y un doblete de Aitor García. Dante pudo bajar al césped de la casa del Sporting para saludar a jugadores como Carlos Izquierdos y Jordán Carrillo, e incluso al delantero Juca, según informa el diario El Comercio de España. Si bien Santos Laguna ni Sporting de Gijón han dado información oficial en sus redes sociales sobre la visita de Dante a tierras españolas, es puntual recordar que, hace un par de meses, la directiva del equipo asturiano visitó la comarca lagunera, en donde pudieron observar la derrota de los guerreros ante los tigres en el Estadio Corona. Por último, Santi Muñoz buscará ser convocado por Diego Kopka. El mexicoamericano Santi Muñoz buscará ser convocado por el nuevo estratega de la selección azteca Diego Kopka en el inicio de su ciclo en su regreso a México. Muñoz fue parte de la generación que terminó en segundo lugar en el Mundial Sub-17 del 2019, siendo parte clave del éxito de México en dicha competencia, al ser uno de los referentes dentro y fuera del terreno de juego. Ahora Santi sabe del inicio de un nuevo proceso en la selección azteca en la categoría mayor y buscará estar ahí. Tras su paso por las fuerzas inferiores del Newcastle, tanto Santi Muñoz como la gente que está a su alrededor tomaron la decisión de volver a la que había sido su casa desde los 14 años, Torreón Coahuila para volver a encontrar su mejor nivel futbolístico, por encima de buscar otra institución en Europa. La filosofía de los guerreros considera a Santi Muñoz que es vital en su formación. Es una filosofía de ganar sirviendo. Es una filosofía que, desde los 14 años, les quiero devolver todo eso que ellos han hecho por mí, adelantó Muñoz sobre su decisión de regresar al fútbol mexicano.